Nicole Chávez dice que le da asco José El día de hoy en la semana 3 de la Casa de los Famosos, Jueves, Denominación Estuvo platicando Nicole Chávez al respecto de lo que pensaba de José Sinceramente pues estaban platicando y dijo de repente Pues es que como que no me gusta, o sea me da asco que me bese, me da asco que me toque Y yo me quedé ahí, ¿qué está pasando? Pues bueno, literalmente pues no quiere ni ver a José, no sé por qué Y el día de mañana pues no va a salvar a Nicole Chávez y será eliminada Para mí se hace algo muy raro, el caso es de que seguro no estaban en el mismo equipo Y ahora pues estén tirando uno a otro También dice Nicole que pues no le parece muy bien que, digo perdón, José Que acerque y le diga, pues what, o sea por qué me estás abrazando Por qué me estás dando un beso, no te lo estoy pidiendo Que me hace muy incómodo que haga eso y que lo hace con la mayoría de las chicas Pues bueno, también Nicole le puede decir, no sabes que José la verdad Pues a mí no me agrada tu manera de que vienes y me dicen a mí Pero pues obviamente nada más a mí Y con que no me lo hagas pues ya, cool, todo bien Pero no, Nicole Chávez literalmente está diciendo que sí le da un poco de asco Que José esté haciendo esto No entiendo muy bien las intenciones de Nicole Chávez con todo lo que está pasando en la casa de los famosos Pero al final de cuentas siento que está perdiendo muchos puntos Además de que va a ser la siguiente eliminada Pero está difícil, es prácticamente que Nicole Chávez aguante una semana Cuál es que mañana pase un milagro y que José no se entere que dijo esto Nicole la va a salvar Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao